Tenerife La Escuela de Rastroja Tenerife 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 Ya estaba Cabra Ya, pero es que no podía hacerlo de otra manera, ¡vamos, vamos! Yo ahora paro yo por ahí. Antes pegábamos y ahora... I will not let us fade away, it's not a price I wanna pay, and it's not too late. Know we lost our world, chasing all that surplus, you were all that I need. Feel that we can't break free, we can still go back there, to a place with no cares. We can turn this shit all around, I can turn this shit all around, all the way back home, chasing all that, 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 chasing ¡Oh, el gorrito, el Chorevita! ¡Chore, ganó los tuyes! ¡Ah, nada más que goce! ¡Mobbin, mobbin, mobbin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que esto se anima! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah, sí, Paquito! ¡Suscríbete! 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 la madre que lo ha perdido ahí está, no lo veo ya lo hubiera pasado oye, poquito si cauen o no cauen si cauen si yo estaba mirando con tiras de saltegua a este no lo había visto ahí cago en la puta busca, busca a este va muy calent pero yo decía que era cort está muy calent y la sangre muy fresca ya, pues eso, está calent también me trae uno y, mira, está calent si está muerto ahora me ha empezado me me ha pasado un poquito pero la gana me ha pasado un poco me ha pasado un poco ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Alguien va! ¡Está grueso! Un poquito ¡Calla! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Busca! ¡Busca! ¡Búscala ya! ¡Busca! ¡Búscalo ahí! ¡Búscalo! ¡Vale! ¡Búscalo! ¡A la mochica! ¡A la mochica! ¡A la mochica! ¡Tu me llena por aquí! ¡Pelgo! 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 ¡Tu, tu! ¡Pelgo! 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 ¡Paquito! ¡Qué día más bueno! ¡No has estado mal, la verdad! ¡Has dado ahí unos tiritos buenos! ¡Los pajaritos! ¡Has hecho ahí el cupo! ¡Pelgo! ¡30 pajaritos cada uno! ¡La verdad es que hemos pasado una mañana bastante entretenida! ¡Ahora ya ha mermado la cosa! ¡Y vamos a ver si recogemos ya un poco y nos vamos a comer! ¡Pero ha estado bien! ¡Ha estado una mañana bastante! ¡No nos ha hecho frío! ¡Ni aire! ¡Y lo hemos pasado la verdad es que bastante bien! ¡Falta un poquito más de pajarito! ¡Pero bueno! ¡Hamos hecho el cupo! ¿Qué más queremos? ¡Sobra! ¡Sobra! ¡Nosotros lo pasamos bien! ¡Nosotros lo pasamos bien! ¡Hombre claro! ¡Aquí todo! ¡Bueno! ¡Pues eso! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Venga tío Paco! ¡Venga tío Paco! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!